Estaba viendo videos en mi iPad el otro día y me sale uno de Microterra, en donde pusieron un tape en una piel y lo analizaron con el microscopio a ver qué encontraban. Pues resulta que tenemos muchos bichitos en movimiento en nuestra piel. Estos son ácaros. Pero vivos. Vivos, se están así moviendo todos ahí como unos gusanillos microscópicos, pero pues resulta que eso no es algo malo. Simplemente son microorganismos que se alimentan de nuestra piel muerta, pero también corre el riesgo de que de repente podamos traer una garrafata en la piel. Sí, sí, sí. O sea, de que de la calle te brincó. Una pulguita, una garrapata. Esas, pues obviamente sí te consumen sangre, te muerden, te pueden provocar alguna enfermedad. Infección, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que es donde viene la riqueza. Es una enfermedad que se dio como muy común aquí por la baja, del tiempo de calor donde los animalitos pues soltaban pulga, garrapata y pues te morrían. Es una realidad que hay microorganismos en nosotros, a veces insectos como este que la garrapata y las pulguitas y todo, pero pues tener cuidado. Compartan este video para que sepan que estos microorganismos no nos hacen daño, pero que sí hay algunos por ahí en el ambiente y en la cama y en varias partes. En el aire. En el aire, que sí nos podrían poner en riesgo.